Como ya vimos ayer, miles de ciudadanos sufrieron las consecuencias de la lucha de los motociclistas para que les bajen el valor del marchamo. A propósito, el periodista Luis Carlos Monge está preparando una información donde fue a entrevistar a la gente que se enfrentó con los motociclistas y más adelante en esta edición estaremos presentando esa información. Los motociclistas alegan que los precios son exorbitantes e injustos, mientras que el INSS argumenta que la probabilidad de accidentes entre los motociclistas es mucho mayor y que por lo tanto se justifica plenamente el cobro. ¿Quién tenía la razón? Ponemos hoy el tema en debate con el presidente del INSS, Guillermo Constela, y con el vocero de los motociclistas y secretario general de la ANEP, Albino Vargas. Gracias a los dos por estar aquí. Gracias. Don Guillermo, ¿se justifica esta alza tan grande en el valor del marchamo en los motociclistas? ¿Por qué? Vamos a ver, se justifica por ley y por parámetros técnicos. La ley establece cómo se debe hacer la tarifa y los parámetros técnicos son los que definen la tarifa, don Albino. Déjeme hablar y luego usted habla. Es que usted no ha puesto los datos en mesa. Están los datos sobre la mesa, don Albino. No, señor, los tiene ocultos. Se lo tuvo que pedir la defensoría por un recurso de amparo. Se lo está pidiendo la defensoría por un recurso de amparo. Don Albino, usted miente como eso sale en usted. No, 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 yo no miento. Usted miente como eso sale en usted y no me deja hablar. Yo lo que estoy diciendo es que esa muletilla suya de los parámetros técnicos se cae por su propio peso porque usted no pone en mesa los detalles técnicos de los accidentes de los otros vehículos automotores. Entonces aquí los malos de la película son los motociclistas, son los terroristas de la carretera según don Guillermo. ¿Cuáles son esos parámetros? Don Albino quiere que los que tienen un vehículo automóvil tipo sedán carguen con la sinistralidad de los motociclistas. ¿Por qué no se puede hacer? Porque la ley no lo permite, doña Pilar. Entonces precisamente yo lo que le pido, don Albino, es que dialoguemos con respeto. No me interrumpa mientras yo tenga que exponer. No, 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 yo creo que dialogar con respeto siempre lo hemos querido con usted. No, no. Pero además aquí, es que aquí hay cosas que hay que decirle a la opinión pública. Claro que hay que decírselas. Usted sabe que el reglamento que pide la nueva ley de tránsito para calcular el monto del seguro de automotores es potestad del Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo, doña Pilar, a usted le van a cobrar un marchamo por su carro cuando el reglamento que ordenó la nueva ley de tránsito ni siquiera se ha emitido. El INSS está cobrando ilegalmente los marchamos de todos los vehículos automotores sin esperarse a lo que dice el artículo 61 de la nueva ley de tránsito. A ver, ¿están cobrando indebidamente, don Guillermo? Claro, porque no ha salido el reglamento, doña Pilar, no ha salido el reglamento. Ustedes no han justificado con el nuevo reglamento que les digo la nueva ley de tránsito. Usted sabe, don Pilar, que hay numerosas leyes que todavía no han sido reglamentadas y no por ello no entran en ejecución. Porque la ley tiene mayor rango que el reglamento. Y la ley, en cuanto está aprobada por la Asamblea Legislativa, permítame, don Albino. No, es que los parámetros regulatorios usted no va a hacer a su antojo, don Guillermo. Si este reglamento tiene que ser salido del Poder Ejecutivo. Ahora, ¿ya usted no puede cobrar por sí mismo? Si el reglamento no está con base, ¿en qué parámetros cobran? En la ley, doña Pilar, que establece la forma. Pero la ley dice que es el Poder Ejecutivo el que lo reglamentará. Él ya no es Poder Ejecutivo en esto del marchango. Aquí estamos entrando, doña Pilar, en una situación en la donde doña Albino no deja argumentar, lo cual es gravísimo. Y es el estilo de ellos, ¿verdad? Ahora entrando un señor con una bandera de ANEP en una moto me insultó y está testigo un señor de su grupo que lo vio y lo recombino por tal cosa. Ese es el estilo. Pero esos partes los incidimos que están generando por un clima de tensión. Sí, porque aquí, porque aquí... Pero deje nada más que nos explique a ver cómo fue que lo hicieron, porque me parece que ese puede ser el eje de la controversia. Sí, pero que se refiere al artículo 61 de la ley de tránsito. Doña Pilar, la ley, en tanto que es ley, tiene mayor rango que cualquier otra cosa reglamentaria. Mayor rango tienen los tratados y la constitución política. La ley autoriza y define cómo es que hay que hacer la estructura del seguro. Recordemos que el marchamo, de total del dinero que se cobra en el marchamo, de cada 100 colones recibe 15 colones con 90 centavos. El resto lo reciben muy diversas instituciones. El MOP, el COSEVI, el Ministerio de Hacienda, los Boy Scouts, etcétera, etcétera. Un momentito, don Albino, un momentito. Entonces, nosotros hemos procedido conforme a ley. En abril, se le entregó a la superintendencia, en abril de este año, la petición de tarifas por parte del INSS. La superintendencia, que es el superior en grado, que tiene que definir si eso está bien o está mal, si es legal o no es legal, hizo su análisis y en noviembre a principios nos autorizó las tarifas según lo que ellos consideraron. No todo lo que pidió el INSS lo autorizó la superintendencia. Entonces, hay un Estado de derecho en este país que hay que respetar. Las reformas con las que yo estoy de acuerdo, tenga cuenta usted, don Albino, y se lo he dicho muchas veces, en relación con las motocicletas de baja cilindrada, no puedo hacerlas yo. Si las pudiera hacer yo, ya los hubiera hecho. Las puede hacer la Asamblea Legislativa. Vamos a eso. Las reglas del juego, usted se las cambió la nueva ley de tránsito. Lo que la SUPEN le dio a usted permiso fue antes de la nueva ley de tránsito. Entonces, no se está jugando bien. O sea, usted cree que los cobros son desproporcionados. Los cobros son desproporcionados y están en condición de ilegalidad. Y además, me están dejando a mí en estado de indefensión. Eso es falso. Este es un problema social, don Guillermo, y yo te lo veo como el gobierno de la República sentado aquí en la mesa. Lo llamamos al diálogo. Abran la mesa de negociación. Los episodios violentos que ocurrieron ayer no son obra del comité, no representan la filosofía del movimiento y lamentamos los perjuicios a esas personas. Pero si ustedes no abren la mesa de negociación, ¿qué? ¿Dónde supuestamente se resuelven las cosas? Mi mesa ha estado abierta siempre. No, señor. Usted se retiró por voluntad. Usted dijo no puedo hacer nada. Y es testigo y defensor de los habitantes. Usted se retiró de la de la negociación. Porque, don Guillermo, usted siempre dice que por usted fuera se modifica la ley y no hemos visto presentarle una sola iniciativa. La iniciativa que le sacamos a usted en el acuerdo del año pasado fue gracias en otras instancias, no por voluntad. Ahí está el proyecto. Además, pero además, déjenme decirle esto. Es que el sentido de nuestra pelea es las motos que son las que ocupan los motociclistas para llevar comida a su casa. Las que jalan pizza, cartas y paquetes. Estamos hablando del 90 y resto por ciento de las motos de motociclistas que tienen un salario mínimo de 200, 212 mil pesos. Lo que don Guillermo quiere cobrarles es la mitad del aguinaldo. La mitad de su salario y además otra gran cantidad de trabajadores, yo sé lo que usted me va a decir ahorita, otra gran cantidad de trabajadores que usan la moto para desplazarse, los gajitos para desplazarse, porque es más barato que pagar el autobús de todos los días. Lo entendemos, don Albino. Sí, ¿y por qué no hemos hecho la ley? ¿Por qué usted no ha querido propiciar la ley con el poder que usted tiene? Usted es el gobierno de la república. Don Albino, ahí está el proyecto de ley. No, señor, ¿qué ha hecho usted para que su gobierno lo respalde? No manejo la asamblea legislativa, don Albino. Si tiene una gran influencia política en la casa presidencial, usted no es en la casa presidencial, es en la asamblea legislativa. No, señor, no nos llamemos a cuento. Ahí está el gravísimo error, doña Pilar. Ya se dio con el magistrado Cruz que hace la casa presidencial con el poder legislativo. No, 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 es que me hable de eso, porque es así donde viene. ¿Se puede o no se puede reconsiderar la tarifa? ¿Se puede o no se puede reconsiderar la tarifa? La asamblea legislativa tiene que modificar la ley para poder reconsiderar la tarifa, doña Pilar. Si abren, si abren, si abren, si abren, si abren la mesa de negociación, si abren la mesa de negociación, se encuentran las alternativas que la defensoría está señalando. Mi mesa está bien, mi mesa está bien. Bueno, convoque al comité, ¿verdad? Ahora convoca públicamente. Yo, para el INSS, no tengo poder por encima del INSS. Ah, Ángela se llamaba, ¿no? Cuando yo sea... Ahora en la mañana, don Francisco Marín dijo que no había nada que negociar porque usted dijo que no había nada que negociar. Eso me lo dijeron a mí por teléfono esta mañana. Perdón. Entonces, ¿a cuál gobierno le crean? ¿A usted o al de casa presidencial? Perdón, don Almir, a usted le gusta retorcer el argumento. No, señor. La única negociación posible pasa por la modificación de la ley. Esto es un estado de derecho, doña Pilar. Pero es que es un tema económico. Esto es un estado de derecho, doña Pilar. Vienen un 157% de aumento en la tarifa de la revisión técnica vehicular. Ya lo aprobó el comité asesor del área C. Pero no mezclemos los chayotes con la mano. Yo estoy hablando de la situación económica del motociclista al que usted le quiere cobrar el plata. Las motos van a pasar de pagar 4.500 pesos ahorita a 21.000 pesos. Yo no le quiero cobrar nada, don Albino. Entonces, ¿qué plata le va a quedar al motociclista que se gana la vida con la moto? Yo no le quiero cobrar nada, don Albino. La ley dice que es lo que hay que cobrar, don Albino. Y no lo ignore. Usted debería respetar el estado de derecho. No, podemos hablar de eso. Usted es absolutamente respetuoso de la ley. No, podemos hablar del reglamento. No hay reglamento. Don Albino, dice don Guillermo que si los diputados aprobaran esa reforma, se podrían bajar las tarifas de los marchados. Hoy pueden aprobarla. ¿Y qué pasa? ¿Por qué casa presidencial? No es un compromiso con los motociclistas firmado con usted que lo manden extraordinarias. Y hacemos una moratoria mientras sale la ley. Le está haciendo una pregunta interesante. ¿Usted haría una moratoria mientras sale la ley? ¿Por qué casa presidencial? Un momentito. Y si la supeza se la autoriza, la sujeza se la autoriza. Un momentito, don Albino. ¿Quién le da moratoria a todos los accidentados que llegan muriéndose a las instalaciones médicas del INSS? ¿Quién le da la moratoria? No se le puede dar la moratoria. Usted tiene una reserva gigantesca. No, está equivocado. Está equivocado. El INSS puede resolver el problema del déficit fiscal del gobierno si quisiera. Bueno, ya entramos en demagogia. No, no entramos en demagogia. Entramos en política pública de la inclusión social versus política pública de la exclusión social. Albino, cuando usted se pone a desbarrar diciendo un montón de mentiras, estamos fritos porque no podemos llegar a conclusiones. Dino. Eso es lo que tienen que entender los televidentes. El señor Albino Vargas inventa todo lo que le haga. ¿Cuál montón de mentiras? Las que está diciendo. Que hay 90 y resto por ciento motociclistas que la moto es como llevan el pan a su casa. Y que se gana 200 mil pesos mensuales. Eso no es mentira. Y usted le va a cobrar la mitad del salario para que paguen el marchando. Yo no cobro nada. Yo no cobro nada. Es la ley. Es la ley, don Albino. Cambiemos la ley. Cambiemos la ley. Vamos juntos. Voy a hacer una negociación primero. Vamos juntos. Vamos juntos. No. Vamos juntos a la asamblea legislativa. Vamos juntos a la asamblea legislativa. Usted y yo ahora a pedirle a los diputados. Y soy el primero que le pido a los diputados. Vamos ahora a ver si es cierto. Con la venia de casa presidencial. No, no, no. Yo no puedo comprometer la casa presidencial. Yo me comprometo a mí en mi voluntad. Habrá una negociación en la casa presidencial. Vaya usted a la casa presidencial. Vaya usted a la casa presidencial. Don Guillermo le está haciendo una oferta bastante interesante de ir a convencer a los diputados que hay necesidad de reformar la ley. Los diputados son soberanos. ¿Usted cree que el INSS puso las tarifas arbitrariamente? ¿O que realmente, como dice don Guillermo, están cumpliendo lo que dice la ley? Yo creo que las puso arbitrariamente porque don Guillermo no quiere poner en mesa los datos técnicos que le da. Están en mesa, don Albino. Para poder comprobar que los otros automotores tienen menos siniestralidad que los motocicletistas. Perdón, hay un dato ahí. Han muerto en este año, en el último año, casi el mismo número de personas atropelladas por accidentes de motocicleta que casi el mismo número de personas atropelladas por automotores. Están reconociendo el 50% de lo que hemos hablado. No, 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 lo que le quiero decir a usted es que las motos no atropellan gente. Y las motos tienen que pagar de seguro obligatorio de automóviles casi cuatro veces más que los otros automóviles. ¿Cuál es la estadística de las motos, don Guillermo? Oye, para que no hablemos de estadísticas del INSEE y no las pongan en duda, aquí está la estadística del OIJ. El OIJ. Y el OIJ dice que según sus estadísticas, el 50% de los muertos en accidentes de motocicleta se deben a los propios motociclistas, no a terceros. Bueno, yo le pregunto al revés, ¿y por qué el 75%, el 80% del SOA lo tienen que pagar las motos y no los vehículos automotores? ¿Por qué no hay un margen para bajar un poco el SOA a los vehículos motociclistas? Porque los parámetros que la ley determina, don Albino, y por favor yo le ruego que entienda que no soy yo en la ley, establecen que usted tiene que tarifar por clase de vehículo. Los parámetros dan un rango amplio de movimiento con una decisión política. Sí, señor, don Guillermo, perdone. Aquí lo que está en el punto, don Albino, es eso. ¿Qué nivel de discrecionalidad tiene el INSS para decidir cuánto cobra? Yo creo que sí tiene un gran nivel de discrecionalidad, porque no quiere decir cuál es el nivel de discrecionalidad que aplica en los otros vehículos automotores, donde él dice que son la mitad de las muertes en carreteras. Y los motociclistas están pagando el 75% o el 80% de las muertes en carreteras. Nosotros mostramos los números. Pero muestro los números integralmente, don Guillermo. Pero sí se muestran integralmente, don Albino. ¿Por qué tuvieron que ponerle un amparo a la defensoría para que enseñe eso? Lea esto. ¿Usted se atrevería a leer esto, don Albino? No, no. La defensoría nos está ayudando. Estimado señor defensor de los habitantes, como objeto de contribuir con la tarea de revisión de legalidad, que es la que le corresponde a ellos, objeto de esa defensoría, el INSS recibirá en cualquier momento en nuestras oficinas a los funcionarios de la defensoría que usted designe y les mostrará todos los documentos de apoyo usados en la formulación tarifaria. Aunque usted diga que es el secreto comercial. Esto con objeto, perdón. Es que usted le dice que es el secreto comercial. Sí lo es. Pero yo quiero ver si usted le va a dar su famoso secreto comercial a la defensoría. ¿Se lo va a dar usted? Estamos en competencia y esa es información privilegiada para la competencia. Ya está abierto a la competencia. ¿Se lo va a dar a la defensoría? Esto con objeto, perdón. Si se lo va a dar a la defensoría. Tal vez a usted lo deje leer. ¿Acá sí dice que le va a dar a la defensoría esa información? ¿Del secreto comercial? ¿Del secreto comercial? ¿O qué le va a dar a la defensoría? ¿La va a engañar? Le da lo que le dice. Le mostrará todos los documentos de apoyo, dice acá, usados en la formulación tarifaria. Don Albino, no use la falacia para tratar de convencer. No mienta de esa forma descarada, Don Albino. Yo quiero que usted diga aquí que la defensoría va a tener acceso a toda esa información. Ahí lo dice. Ahí lo dice, Don Albino. No, toda la información que usted nos diga a nosotros del secreto comercial. No, no, aquí lo dice secreto comercial, pero dice todos los documentos de apoyo usados en la formulación tarifaria del SOA 2013. ¿Y cómo sabe la defensoría que son todos? Porque hay parte que dice que hay secreto comercial. La defensoría lo sabe, Doña Pili, usted tiene ahí una copia suya. Sí. ¿Son todos los documentos? Todos, absolutamente todos. Aquí lo dice. Hasta los de secreto comercial. Hasta los de secreto comercial. Don Albino. Diga, hasta los de secreto comercial, Don Guillermo. Don Albino, estos son los documentos. El todo. El todo. Hasta los de secreto comercial. Hasta los de secreto comercial. Hasta los de secreto comercial. No, no, es que aquí lo dice. ¿Vamos a poderlos tener entonces nosotros? Usted no. Usted no. La defensoría. Usted no. La defensoría. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a confiar exactamente en que usted está extendiendo toda la información necesaria para construir un acuerdo, por ejemplo? ¿Confí en la defensoría? No, Juan, pues si era buscar a la defensoría. Confíe en la defensoría. Ahora, Don Albino, ya Don Guillermo dijo que por lo menos su tesis es que el INSS per se no puede bajar ese marchamo. Y ustedes están exigiendo al gobierno una respuesta hoy. Y de lo contrario, ¿qué van a hacer? Vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Yo le digo a todos los motociclistas que tenemos que aislar elementos violentos, pero que tenemos que salir como nunca antes hemos salido a las calles en los próximos días. Ya no solo es el seguro, es este cobro de Riteve que viene de 4.500 a 21.000 pesos. Pero, Don Albino, si el seguro es el 15% del total. Porque estamos hablando del poder adquisitivo. Don Guillermo, usted tiene un salariazo que no entiende eso. Usted tiene un gran salario que no le permite entender qué significa 100.000 pesos de seguro obligatorio automóvil en un salario de un motociclista que se gana 200.000 pesos. Lo entiendo, al extremo que le doy la razón en eso. Le doy la razón en eso y le ofrezco ir a pelear eso a la asamblea. Hagamos la moratoria con base en este reglamento. No, aquí no cabe moratoria. Aquí está la salida, aquí está la salida, aquí está la salida. El reglamento no ha salido. Podemos construir el acuerdo con base en el reglamento a la ley de tránsito que no ha salido. Yo no puedo crear una moratoria a los hombres y mujeres que llegan muriéndose a las instalaciones médicas. ¿Cómo las atienden? Las reservas del INSOS tienen eso. Estamos diciendo que mientras sale el reglamento sale la ley con un acuerdo político. Lo que pasa es que quieren eludir con el acuerdo político. Eso no es cierto. Aquí queda evidente. Eso no es cierto. Aquí queda evidente. Una cosa buena que podemos sacar de este debate es eso. No hay realmente porque no se va a presentar esa reforma a la asamblea del reglamento. Y en la asamblea usted sabe que se dura mucho para que los motociclistas tengan un poco de paz mientras sale esa ley, por ejemplo. Y entonces, con base en esto, aquí tiene la salida jurídica el don Guillermo, que el reglamento no lo ha emitido. El Poder Ejecutivo, entonces, puede efectivamente dar un compadre espera. No hay salida jurídica. Si la hubiera, ya la hubiera ejercido. No, sí hay. Está equivocado usted, don Albino. El que iría a la cárcel soy yo por tomar una decisión en contra de la ley. Usted es el primero que repetiría las docenas de acusaciones que me tiene en tribunales, de todo tipo. Bueno, de ahí, pues. De todo tipo. Las tortas que tiene usted son sus tortas, yo no sé. Yo no tengo tortas. Son inventos suyos, don Albino. Bueno, no sé si son inventos míos. Y del sindicato, don Albino. Son inventos míos. Y del sindicato que quiere seguir con las prebendas que ustedes defienden. El otro día se fueron a defender a la asamblea, a los agentes de seguros, que con 400 mil dólares de ingresos quieren mamar de la convención colectiva. ¿Qué quiere que hablemos de eso? ¿Qué quiere mamar de la convención colectiva? ¿Qué quiere mamar de la convención colectiva? No es un problema de la convención colectiva. No mienta de esa manera de estarada, don Albino. Que usted tiene un problema, que usted tiene una cultura antisindical, es otra cosa, que tiene aversión patológica a los sindicatos. Está usted equivocado. Yo no le puedo resolver ese problema a usted, don Guillermo. Y yo no le puedo resolver los problemas a ustedes que quieren violar la ley, don Albino. Pero si usted quiere violar la ley, y yo no puedo permitir que se dole la ley, cambien las leyes en la asamblea legislativa. No hablemos de eso. Cambien las leyes en la asamblea legislativa. Señores, un momentito, un momentito. Ahora, ¿sería posible realmente que llegaran a ese acuerdo, plantear la reforma a la ley y pedirle al gobierno que en extraordinarias mande esa reforma a la ley para que bajen las técnicas? Y que además, que analicemos este punto de la no emisión todavía del reglamento que dice que es el Poder Ejecutivo, el que debe ordenar cómo se va a cobrar a partir de la nueva ley de tránsito. Ahora, por eso, eso está en discusión. Pero, don Albino, lo otro puede ser una realidad. Yo no soy Poder Ejecutivo. Sí, claro, a mí nadie está descartando eso. Pero, ¿cómo usted garantiza el compromiso político si el gobierno no quiere sentarse que diga, sí, yo voy a mandar ese proyecto a extraordinarias? Eso no es cierto, él abandonó la reunión. No, no, no. Te estoy como el defensor de los habitantes. Usted levantó la reunión. Usted dijo, aquí no hay nada que hacer porque yo no puedo violar la ley. No es cierto, don Albino, usted se levantó. A mí, aunque Laura Chinchilla me pida violar la ley, yo no lo haré. Usted dijo eso ahí. Que Laura Chinchilla me pida la ley, no la voy a obligar. Y nadie le está pidiendo que viole la ley. Ah, no, usted. Está pidiendo que construya un acuerdo político a un problema social. Un acuerdo político por encima de la ley no puede ser, don Albino. Porque además, usted, don Guillermo, usted es una persona de vasta cultura. Usted sabe que el problema de los motociclistas es la expresión de un descontento nacional acumulado. Que los motociclistas están protagonizando un resentimiento por el abandono de la política. No, no, es el discurso del Estado de la Nación, de politólogos, académicos, estudiantes. Que ustedes vivan en una burbuja como gobierno de la República. Y lo vean en las elecciones. Vaya usted y se ofrece de candidato a la presidencia, don Albino, para que resuelva los problemas. No, 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 usted sabe eso. Ok, pero por lo menos hay alguna solución en el horizonte y esperemos que realmente esto... La solución es la asamblea legislativa. Llamamos al gobierno a la razón y a la negociación. Vea que se lo decimos a la opinión pública respetuosamente. Los compañeros motociclistas acordaron dar tres o cuatro días para ver si se materializa esa negociación. Si no, que Dios nos haga reconfesar. El respeto empieza por no violar la ley. Y él quiere que se viole. No, no. Al revés. Se pueden construir la salida. Gracias a don Albino y gracias a don Guillermo. Y ojalá que encontremos una solución razonada a todo esto. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con más aquí en Ternández.